¿Cómo estamos, mi gente? Pues ahora vamos a comenzar un nuevo video, espero que te la pases bonito y después de este breve intro, te invito a que veas el video, así es que nos vemos más adelante. ¡Halú, hipotes! Hey, mi gente, bueno, ya leíste por ahí en el tema de qué va a tratar este video. Ya sabías que mi canal no se trata solo de un nicho, ¿verdad? Así es que yo puedo tocar cualquier tema, pero el nicho fuerte de mi canal son conocer y hacer turismo interno. Así es que, pero también si podemos hacer algo de mecánica, señores, nosotros mismos, no soy mecánico, aclaro, pero si lo podemos hacer para ahorrarnos un poco de pistillo, señores, vamos a mostrarte. Ahora, ¿por qué estoy haciendo este video? Porque yo sé que muchas veces nosotros queremos hacer nuestra nave o nuestro carrito, así, ¿verdad? Lo queremos poner coquetón o te andas fallando o algo, pero ya vas a ver por qué te estoy diciendo esto. Ya puedes ver en algún video de ahí de mi canal, pues, que cómo se cambia una bomba de agua, cómo de ahí. Y nunca lo he hecho, no soy mecánico, pero pues trato de ver tutoriales y todo eso para que ustedes, así como yo, personas ternales puedan hacerlo también. Así es que mira, te voy a mostrar una herramienta que bien, bien necesaria cuando tu vehículo, el Beethoven está ladrando, este, tu carro te anda topando, pues, te has fijado que muchas veces cuando ya andamos venciditos los amortiguadores de atrás o de adelante, los carros un poquito de peso y se bajan, ¿verdad? Cuando se bajan, ya las latas topan, qué sé yo, el guardafango de a un lado topa, te va desgastando las llantas y todo eso, y es bien dolor de, hace un dolor de cabeza, pues, pero mira, te voy a mostrar una herramienta. Yo está, este tipo de cosas yo no la conocía. Yo, eh, vino un amigo de los United States y pues mira, él se lo puso a un hermano, a un carro de un hermano de él, porque el carro del hermano andaba topando, ya andaba la suspensión de atrás, ya vencida, pues, los amortiguadores, va. Entonces, con medio y él brincaba bien feo y ya un poquito de carga y ya el carro, pues, eh, topaba, pues, ya dos personas llevaba atrás y ya ese carro topaba, pues, y andaba topando, se andaban desgastando las llantas y todo eso. Entonces, dije yo, si él se lo puso, este carro que ando ahorita, anda topando con las llantas de atrás, pues, anda topando la parte del, ¿cómo le podemos decir? De la parte de atrás como el guardafango, digamos, pero lo de atrás, pues, anda topando y anda desgastando la llanta. Entonces, te voy a mostrar esta herramienta, porque esta herramienta te sirve o para levantarlo o para también achaparrar el carrito. Entonces, si te puedes ahorrar uno, porque los coilovers son caros, pues, uno, para ponerlos te cobran. Para, tenés que hacerle muchas veces modificaciones a tu, a tu parte del carro, porque a veces los coilovers no quedan cuando son universales, va. Entonces, y pues, valen más, pues, señores. Y a veces nosotros tenemos que ser sinceros, pues, a veces no hay platilla, señores, para poder arreglar el carro. Pero te voy a mostrar esta herramienta. Esta, ¿a dónde la encuentran? La van a encontrar en, no es promoción pagada, señores, acuérdense, pero la encuentran en impresa, señores. Se las voy a mostrar. Tal vez ustedes ya lo conocen, pero yo hasta ahora, créanme que anduve buscando en otros lados y ni las conocían hasta que pedí la cotización. Y, pues, ya les voy a dar un tip también para que le compre, para que le salgan más baratas las cosas. Esta es la herramienta que les voy a mostrar. Esto es un, como, comprimidor, creo que se llama. Ya voy a buscar. Ah, no, pero en el teléfono lo tengo. Este, este tipo de cosas, vos se las pones a la espiral de tu carro. Cuando vos la pones a la espiral de tu carro, vean, le pones uno a cada lado. Ya te voy a mostrar cómo queda. Ojalá que las pueda poner yo. Bueno, que así, esa es la intención, pues, poderla hacer yo mismo. Y, pues, vamos a sacar uno. Véanme, déjenme ver. Vamos a sacar porque ahora las pasé comprando. De hecho, no había. Y lo pasé comprando hace un ratito. Es así, miren. Es esta. Esta pieza, aquí lo tenemos para que levantar el carro de esta manera. Pero si vos querés achapar el carro, que es comprimir el resorte, tenés que invertir estas latitas. Estas latas las invertís y que el hueco quede hacia abajo. Entonces, él comprime. Comprime el resorte y ya no deja ni que baje ni que suba. En este caso, así también, cuando vos querés que ya no te ande topando, lo pones de esta manera. De hecho, ya está casi la altura. Lo pones. Aquí entra el resorte, la espiral, entra aquí y en la otra parte aquí. Le pones uno poquito más abajo, contás las líneas y el otro quedaba como de esta manera quedan. Entonces, aquí, si te fijas, trae unas tuercas. Estas tuercas son las que vos vas a ir ajustando para irle dando la altura que vos querrás. Puedes levantarlo más el carro o achaparrarlo, como te dije. Pero solo para achaparrarlo tenés que invertir estas platinas, pongamos así. Entonces, esto, señores, esto, créeme que vos se lo pones a tu carro y andas mal. Andas mal los amortiguadores. Y cuando andas mal los amortiguadores y el resorte, entonces tiende a como a bajar mucho el carro, pues en cualquier bache o algo, tiende a bajar. Con esto, señores, ese, ese, ese espiral de tu carro tiende a quedarse un poquito más rígido. Entonces, ya no baja ni sube, entonces se mantiene, señores. Por eso he comprado yo esto, porque de gas, o sea, cuando no anda esto, tiende a desgastar la llanta, pues el borde. Así es que estos, señores, se pone... Uno a cada lado, se pone en el espiral, digamos, así tiene que quedar. Uno, de hecho aquí, aquí quedan así. Entonces, ya con esto ya no va a bajar el espiral. Así que tal vez muchas personas van a decir, no, vos no lo conocías. Claro, yo no, ¿verdad? Y tal vez ellos sí, pero habemos muchos que no sabemos cómo hacer, pues. A veces ya no encontramos solución o la platilla ya no nos rinde. Entonces, esta es una manera económica para poder solucionar ese problema. Espero poderles mostrar cómo quedó. Y ya te voy a mostrar cómo están las llantas, cómo las ha desgastado cuando no anda esto. Entonces, créeme que este... ¿Por qué se los puse? Porque él ya anda unas donitas, él ya anda unas donitas de goma. Pero no le ayudan, pues siempre se baja el resorte. Entonces, ya con esta ya queda diferente. ¿Dónde lo van a encontrar? Lo van a encontrar. Y como les digo, no es pagado, señores. No es pagado. Pero, ¿dónde lo van a encontrar? Lo van a encontrar en impresa, señores. Impresa. Otro tip que yo les puedo brindar, que me pasó ahora y que yo me di cuenta, es que, este, ¿cómo se llama? Si vos pedís una cotización en línea, señores, el call center te va a contestar de impresa. Entonces, cuando vos pedís la cotización y pedís el descuento, te hacen el doble de descuento, señores, cuando lo pedís en línea. Entonces, ahí queda como sugerencia. Vos quedas ahí a opción, ¿verdad? Si lo querés hacer o no lo querés hacer. A ver, yo te recomiendo porque yo llegué a la tienda sin pedir cotización. Ya la tenía yo la cotización, ya la había pedido días anteriores. Pero ahora que llegué, le digo al chamaco, hey, tenés de esto. Ya andaba la foto yo ahí. Y me dice, sí, sí. ¿Y cuánto? Ah, te quedan 18. Me dice, ya con descuento. 18 dólares. Entonces, y le digo yo, ah, 18. No, fíjate, le digo, te voy a contar. Ya tengo una cotización. Le digo, y en la cotización me salen a 15 dólares. Vale el par, señores. 15 dólares. Entonces, me dice él, ah, lo hiciste en el call center. Sí, ah, bueno, en el call center me dice, te hacen el doble de descuento. Te hacen más descuento. Entonces, me dice, vaya, te lo voy a aplicar. Y bueno, señores, me salieron en 15, 80, algo así me salieron. Entonces, ya te voy a mostrar. Yo creo que ya mucho hablamos, pero era para que lo conocieras vos. Esta bonita herramienta va a evitar que tu carro ya no se agache tanto, señores. Ya no se agache tanto ni te desgaste las llantas, pues, de los lados. Entonces, o si lo querés achaparrar, por ejemplo, a mí me encantan los carros bajitos, señores. No sé por qué, pero a mí me gustan bastante. Entonces, espérate, que ahí viene el lujo y trae una cara de amarga. Viene una cara de amarga, señor. ¿Qué onda? Me lo vas a revisar. Vale, pero ya, mira, ese. Si no, solo le ponemos esto y solo la de atrás. Solo la... Acá la onda. Espérate ahorita, güey. Espérenme, voy a colgar. Ay, ¿cómo que llamada, señores? Espérenme. Aquí era donde andaba gastando, miren. Andaba gastando la orilla. Y ahorita los espirales los vamos a poner. Pero les vamos a quitar esa dona, ¿verdad? Pues, sí. Como les estaba explicando. Aquí, este se le había... Ya lo traía él. Pero no le sirve de nada, ¿verdad? Entonces, aquí va a ir este. Tipo así, este va a quedar aquí. Y el otro va a quedar por aquí. Entonces, esto ya no va a evitar que el carro se baje ni que suba. Así es que, ya les muestro cómo queda. Ahí ya lo está preparando Hugo. Vamos a ver cómo nos queda, señores. Y de ahí vamos a... Vamos a ponerla ya. Ustedes regulan antes la altura que quieren que quede, pues. Y que quede parejo. Y de ahí vamos a... Vamos a ver. Ahí está, miren. Ustedes lo van regulando y él mira que quede parejo. Porque ya lo voy a... Desarmar. Lo voy a quitar más. Para que entre cabalos, ¿verdad? Y después lo vas a bajar. Lo vas a girar en su hogar. Lo vas a cerrar más. Ahí ustedes van calculando, pues. A la hora de hacer eso. Para que les vaya quedando bien. Como les digo, nosotros es primera vez que ponemos esto. No, con el más pequeño. No, con el más pequeño. Espérate. Está bien. Está bien. No, pero una esquina tenes que darle. Como es el salvador, ¿verdad? Oh, señores, nosotros no somos... Yo no soy mecánico. Ni yo tampoco. Estamos poniéndolo de una manera casera, pues, o sea. No, no somos expertos ni nada en esto. Esto, pues, porque yo ya lo vi que así funciona, por eso lo estoy haciendo. ¿Y el otro queda aquí? Ajá, el otro queda ahí. Le vas a abrir un poquito más. Le vas a levantar. Lo vas a levantar un poquito más. O así lo vamos a dejar. Probamos así. Puedo abrirlo unas dos vueltas. Ahorita vamos con el otro. Esto va a evitar que el carro ya no... Pues ya no baje ni suba, pues. O sea, ya se queda ahí. Y pues, por más carga que le ponga, ya no se va a agachar. Ahora ahora nos va a quedar irlo a probar. Con carga. Pero solo le poníamos dos pasajeros y ya. Ahí quedó. Ya si ustedes quieren bajar el carro, pues, solo invierten las latas que les acabo de mencionar. Lo que va entre medio del... ¿Cómo se llama? De la espiral, pues, ya lo invierten y ya les queda acá abajo. Ahí ese quiere un poquito más. Con la llave, quizás. Vaya, para que se vayan dando una idea, así es como va quedando, miren. Así tiene que quedar, ve. Así, ve. Y ahí ya no bajaría el carro. Ustedes le van dando la altura. Lo pueden levantar hasta 6 centímetros. O solo lo acomodan. Ustedes ahí le van dando la regulación y ya les va quedando. Se fijan, es primera vez que voy poniendo esto. Hugo también me está echando la mano en esto. Y ahí ustedes lo van regulando, pues. Ustedes lo regulan la altura que quieren. Y ahí eso ya no va a permitir que baje. Y a veces sale hasta más económico. Fíjense esta parte. Comprar de ese. Ahí ustedes le van dando. A modo que les vaya quedando cabal como ustedes quieran la altura. Un dato, tienen que socar antes esas tuercas. Porque si no, les va a costar ya puesto. Entonces, por eso tocó quitarlo otra vez. Vaya, señores. Así les tendría que quedar. Que las puntas sobrantes se queden para arriba. Así es, señores. Así es que. Hasta aquí va a llegar este video. Espero que les sirva. Si lo quieren ocupar. Pues ahí está. Vayan a ver. Déjense like. Suscríbanse a mi canal. Y pues ya ven que mi contenido es variado, señores. Ahorita les muestro cómo queda. Ahorita vamos. Poner la llanta. Se bajó. Se bajó. Ahí es, ¿no? Ahí, pero se bajó. Lo que pasa es como el recerto le hizo para acá. Ahorita ya van a ver. Les voy a mostrar un lado que no tiene y el otro lado que sí tiene. Espérame, espérame. Ahí le quedan ya las piranes. Ojo, aclarando. No somos mecánicos, señores. Estamos haciéndolo de una manera casera. Vaya, por si por ahí. Nos dicen, no, que no lo hicieron bien. No, que estamos aprendiendo nosotros en el camino, pues, para ahorrarnos dinero. Y pues, pero de una manera segura, vea, para que ustedes puedan ver ahí cómo está quedando. Ya les muestro cómo queda un poco rígido. Andaba, andaba, les muestro. Andaba de estas donitas, pero esta ya no le hacía nada. Entonces, decidí pasar buscando de esas. Pues ahí vamos. Ahorita ya vamos a probarlo. Vamos a probarlo en cuanto a si baja, ¿verdad? No baja. Ahorita les decimos si funcionó o no funcionó. Y vamos. Nombre de Dios, señores. A ver si lo dejamos más alto. Ahorita vamos a ver este cuido si no funciona. Lo dejamos muy alto. No me gusta tan alto. Quedó más alto. Pero que con el tesor va a bajar, hermano. Pero mira bien alto, hermano. No me gusta tan alto. Y se le puede regular ahí ya no va. ¿El qué? No le podemos bajar, hermano. No va. Es que es muy alto, hermano. Bien alto quedó. Bueno, ya con el peso va. Vamos a ver. Ya se llega. Subite ahí. Espérense. Vamos a ver. Subite ahí. Me voy a subir ya aquí. Al bobo. Espérense. Vamos a ver. Hasta ahí queda, hermano. Ya no baja. Pero quedó muy alto. Espérense. Sí quedó bien alto, hermano. Bien alto quedó. ¿Va? Muy alto quedó. ¿Y qué va a hacer en la mañana? ¿Damos mañana, hermano? ¿Lo hacemos en la mañana? Sí. Ahí le quitamos más. Vaya, señores. Otro día. Y pues nos tocó quitarlos. Quitar los soportes porque... Fíjense que no me daba la altura. Muy alto habían quedado. Entonces eso se está regulando ahorita. Pero funcionan, señores. Así es que aquí está. Ahí está Hugo regulándolo. Y pues... Y ahí los ponemos. Bueno, mi gente. Ya lo hicimos. Ya logramos ponerle los... Los... ¿Cómo se llama? Los soportes creo que se llama. Mini. Ah, los comprimidores. Algo así se llama. Ahí. Ahí tiene el nombre. Como los van a encontrar. Así es que ya se los pusimos. Ya quedó altura. Ya lo probamos con peso. Ya no baja tanto como tendría que haber bajado anteriormente cuando andaba las donitas. Pero te voy a mostrar la altura. Te voy a mostrar cómo quedaron. Y así vamos a concluir. Espero que te guste. Que me regalés ese bonito like. Que te suscribas acá a mi canal. Y pues ya sabes cómo me encontrás. Como Alexis López en YouTube, señores. Es otro día más. No lo pudimos terminar el día de ayer. Por eso ven que ahora es de día. Pero, señores. Si te gustó este video random. Porque no somos mecánicos. Estoy intentando hacer algo. ¿Ah? ¡Fresco! ¡Fresco! Espéreme. 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 El dedote. Perdón. Compralos ahí a tu hogar. Entonces. Pues mira. Horchate maní. ¿Quieres? Bueno, señores. Entonces. Ya lo hicimos. Te voy a mostrar la altura. Pero te invito a que te suscribas. Por favor. Ayúdame a llegar a más personas. Ayúdame también. Señores. Tenemos una rifa. El 3 de diciembre. Va a ser el... La premiación, señores. Todo eso es a beneficio de las personas necesitadas. Porque se va a hacer canastas navideñas para ir a regalar. Y también vamos... Estamos obteniendo... Vamos... Estamos obteniendo... ¿Cómo le llaman? Recaudando también para juguetes. Así es que si te gusta. Vamos a dejarte ahorita las últimas tomas. Y pues... Regalarnos ese like. Vamos a ver que estabas aventando cosas. Y así quedaron, mi señor. Así quedaron, ¿ves? Así. Quedaron ya puestos. Esta es la altura que me dio. Y pues... Ahí estamos, mi hermano. Y aquí me quedó. De aquí ya no... Va a bajar, sí. Pero... Pero ya no va a... A bajar tanto para que me desgaste las llantas. Porque me las andaba desgastando. Así es que... Espérenme, le vamos a dar vuelta a este volado. Así es que si les gusta, ya saben. Regálenme ese like. Suscríbanse. Y nos vemos a la próxima aventura. Conociendo a nuestro bonito El Salvador. Con Alexis López. ¡Halú! Nos vemos ahí potes. ¡Halú!